muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de rakium bienvenidos al último vídeo al capítulo 5 de conquistando todos los stage esta pequeña miniserie por así decir lo que he hecho sobre el juego sobre cómo hacer los stage cómo salir beneficiado qué recomendaciones les doy etcétera etcétera bueno porque es el capítulo final en primer lugar vamos a hablar de todos los otros capítulos en el capítulo 1 hemos visto qué opción deberíamos tener qué personaje qué tipo de set deberíamos tener por ejemplo yo les dije que otra set otro set podría ser un set fuerte o un set como con bonificaciones en el capítulo 2 logré llevar mi mago a nivel 99 y bueno estaba aún estaba dudando sobre qué set y dependiendo los eventos que iban a venir decidí escoger decidí decidirme por uno de estos sets pero el cual la mejor opción para mí fue el set pirata para que vean de que es un set muy accesible para todos así que si yo puedo hacer los stage con este set estoy completamente seguro de que tú también lo ibas a poder hacer en el capítulo 3 como anticipé a los otros capítulos me di cuenta de que no hubo evento el fin de día y yo tenía que seguir con el avance de mi cuenta así que una de las opciones que hice fue entrar a la tienda de eventos adquirir ítems temporales refinar y extraer y además puede conseguir puntos de evento lo suficiente para poder ponerle las 36 gemas de de stage y en el capítulo 4 obviamente fue donde llegué a mejorar a mi mago a clase avanzada y conseguimos obviamente en los beneficios de tener una clase avanzada que es el límite de experiencia y más y bueno en este capítulo 5 les voy a ya que es el último les voy a decir los beneficios las todas las cosas que he ido obteniendo mis recomendaciones ahora que he vuelto a tener mi set de modo stage y bueno no lo he tenido desde hace muchos años y que he querido ver qué tanto ha cambiado el juego y te puedo dar mi recomendación si es que vale no vale la pena en qué sentido vale la pena y no así que vamos a empezar como podrán ver aquí en el juego ya tengo mi mago el set leyenda más 15 es un set super accesible me conseguí mi deathblood lo pude refinar leyenda más 15 y como verán también tengo otros dos sets aquí que bueno eso los conseguí con los eventos del mismo juego y justo hubo eventos de refinería así que pude refinarlos a leyenda más 15 también que es lo mínimo que yo recomiendo que ya deberían tener en este juego a estas alturas porque ya saben cómo sacar oro ya saben cómo pechar los eventos ya saben qué set pueden elegir más ahora que ha pasado desde conseguir mi set he estado haciendo muchos pero muchos stage mazmorra fáciles recuerden que no solamente existe un stage de mazmorra fácil hay muchos algunos de modo básico que puedes invocar criaturas algunos salen los jefes finales en medio también el stage mazmorra medio y el stage mazmorra difícil los he llegado a completar muchas veces en S en A en B pero bueno si el último lo haces en S sale registrado aquí en S también he estado haciendo los stage gmail el 1 el 2 no he podido encontrar pase para el 3 el 4 y bueno si tengo pase para el 5 pero es necesario una piedra de atributo el 6 el 7 el 8 el 9 y el 10 tampoco tengo invitación el 11 si tenía un pase pero lastimosamente si o si el stage al igual que mazmorras me pide que tenga que haber tres personas en la sala y es un inconveniente muy es muy difícil eso de ahí esa decisión que tomaron al juego para que necesites de otras dos personas porque no te permite avanzar y ya me había pasado antes y yo pensé que ahora bueno esto iba a cambiar no iba a haber una actualización que cambie pero no y bueno no hubo actualización pero yo pensé que los jugadores iban a cambiar pero no estos siguen lo mismo y se los voy a explicar también hice más stage de dimpar a pesar de estar con mago y sin alitas el 2 también y he completado muchos muchos otros stage en ese me faltan algunos por hilos del modo básico y todavía no me doy mi tiempo todos los demás también todo lo que es posible de hacer también los he hecho está hoy viendo cómo hacerlo más rápido etcétera etcétera y bueno pues he llegado a mis propias conclusiones de que tener un set para modo stage en los tiempos de ahora vale la pena solamente para dos cosas una de ellas es para adquirir materiales sea ítem escogido y accesorio desconocido que son para crear las armas develop las sodias develop porque me refiero a las sodias develop porque en el caso de la arma secundaria develop esta es la única arma de todo el juego que te descuenta un punto de caos y en el caso del arma zodiac arma avanzada en este caso este es la segunda mejor arma avanzada de todo el juego que descuenta caos o sea puede ser entre la segunda y la primera dependiendo de qué es lo que buscas pero está la zodiac develop en arma avanzada y la green reaper en armas avanzadas son las únicas bueno si hay más que descuentan caos pero son las únicas que dan muy buenas estadísticas la noblece la pure y y las otras armas avanzadas también dan caos pero sus estadísticas son muy bajas y las otras como la lava la gmail la ancient sparta dan muy buenas estadísticas pero no descuentan un punto de caos cosa que es algo muy importante para guerra de clanes así que si tú tienes tu set para modo stage y quieres conseguir los accesorios desconocidos y ítem escogido es una buena opción ahora si tú quieres los materiales de piezas de criatura para poder conseguir estas criaturas aquí como que no valdría mucho la pena porque estas criaturas estén en el gacha y yo preferiría un primer intento primer intento no no un ticket gacha porque para conseguir el primer intento puede gastar incluso que es ticket gacha prefiero un primer intento para conseguir estas criaturas a gastar materiales ahora qué hacemos si yo quiero un diablo que está solamente 100 de materiales también podría ser accesible pero ahora ya no porque porque recuerden que un diablo cuando salió estaba más de 30.000 de cash o rcash pero actualmente cuando sale está menos de 10.000 de rcash y el esfuerzo que vas a necesitar que se necesitaba antes para conseguir estos diablos es el mismo que se necesita ahora así que como que no vale la pena si quieres buscar estas criaturas si tú quieres hacer un set para buscar estas criaturas no vale la pena es mi recomendación y si tú quieres las de atributo tampoco en el caso de buscar joyerías como el collar Géminis si si es una opción pero crearlos no porque las materiales es mucho al igual que la joyería Géminis sea el collar o el anillo no vale la pena la creación realmente creo que gastar 1900 de rcash para comprarlos te sale más beneficioso porque te ahorras mucho mucho tiempo yo pensé que iba a ser mucho más fácil pero no te va a tomar tu tiempo y no es porque el stage es difícil no porque hay cosas que te retrasan mucho y en el caso de las de por ejemplo los pergaminos si a ti te faltan algunos y tú tienes un stage de stage déjame decirte que lo vas a conseguir muy fácil en un solo stage me dieron suficiente material para crear un pergamino oye pero te falta este material este material solamente se consigue cuando haces los stage gmail 1,2,3,4 así que si yo me pongo a seguir haciéndolos lo voy a conseguir y voy a poder crear el pergamino cosa que ahorita no lo necesito pero te puedo decir que si es fácil de obtenerlo y por último las piedras las piedras de atributo también es algo que se va a conseguir no tan fácil pero si es que tú creas los stage y buscas especialmente los stage donde salen las criaturas de atributo y bueno tienes la oportunidad de agarrar más de uno o dos regalos déjame decirte que también se te va a ser fácil conseguir estos materiales así que ya sabes si tú quieres un set para modo stage mi recomendación sería para crear las armas develop que te dije que le cuentan un punto caos para crear los pergaminos de las criaturas de atributo y para crear piedras de atributo si tú quieres los diablos quieres la joyería gmail o otras criaturas más simplemente no lo vale la pena esa es una opinión personal conforme he estado avanzando en el juego conforme he ido avanzando con muchos stage tendrán de buscar estrategias y no lo vale yo quería sacar diablos pero no vale la pena ahora por qué no vale la pena aquí es donde yo te explico como verán yo puedo crear un stage vamos a crear el stage medio porque ahí sale el diablo y como verán yo no puedo iniciar el stage necesito de dos personas ahora qué pasa si yo invito dos personas imagínense que una de las personas es esta no yo no tengo ningún problema más bien yo prefiero de que entren personas así a la sala personas así a la sala sin refinería sin atributo pero qué pasa si entra una persona así con refinería con piedra de atributo incluso con gemas de stage qué pasa si somos tres la persona que tiene mucho menos niveles mucho menos ítems va a morir o simplemente no le serviría agarrar los materiales así que yo tendría que repartirme los materiales con la otra persona que si está apta para ese stage a pesar de que yo no lo necesito para hacer el stage yo si lo necesito para iniciar el stage ese es uno de los problemas que he tenido ya que cuando estamos ahí en el stage muchas veces pasa esto los que están preparados para el stage bueno yo me peleo con los materiales con él pero dígame de qué le sirve los materiales a alguien que no tiene ítems alguien que no tiene criaturas alguien que no está preparado para este modo a ti te serviría un ítem de una pieza de criatura para crear diablos cuando vas a necesitar 100 yo me acuerdo que una de esas personas me dijo si es que voy a juntar ya yo le dije en cuánto tiempo te hace morar no lo sé déjame decirte que para ese tipo de personas se puede demorar hasta tres cuatro hasta seis meses para conseguirlo y si tiene suerte por ejemplo miren imagínense que el samurai es el boss yo estoy tratando de matar y qué pasa que justo al pollito el que dejé entrar en la sala está ahí así esperando esperando a que yo lo mate para que cuando yo lo mate el pollito se mueve y me quita el regalo a pesar de que yo le dejé entrar para que porque esa persona va a ganar oro y experiencia me quita los materiales oye pero los materiales deben ser para todos está bien deben ser para todos pero a él no le serviría por qué porque no tiene ítems o sea por eso le digo para qué te va a servir un punto de criatura para crear un diablo si te va a faltar 99 como vas a juntar las criaturas de diablo si va a haber stage donde mueres y todo lo demás quizá más bien lo que van a hacer es retrasar a la persona que está en el stage por ejemplo cada stage vamos a poner así yo necesito buscar los stage del diablo si como son 100 cada vez que yo mato al diablo me dan un punto yo necesito 100 así que yo necesito hacerlo 100 veces no siempre pero no siempre que yo hago los stage me van a dar un punto a veces no me dan nada a veces hay muchos stage que no me dieron nada y a veces otros que sí me dieron consecutivamente así que vamos a pensar de que en uno sí y en uno no o sea que vamos a tener que hacer ese stage 200 veces con suerte ya es posible está bien es posible pero si yo estoy con alguien que quiere repartirse los regalos me va a tomar 200 veces no me va a tomar 400 y si ahora yo estoy con alguien que quiere repartirse los regalos y un pollito que quiere robarme los regalos me va a tomar 400 no me va a tomar 600 veces y ahora cuánto tiempo se demora en promedio en hacer los stage del diablo y buscar ese stage del diablo una aproximada de 10 minutos este de acá es el porcentaje de veces que yo lo voy a hacer si tengo suerte ahora número de intentos por 10 minutos entre 60 que es horas me voy a demorar como mínimo 33 horas con 20 minutos en haciendo lo mismo haciendo lo mismo stage del diablo para conseguir las 100 piezas y si tengo suerte si tengo mala suerte me demoro 60 horas o hasta 90 horas incluso hasta 100 horas así que como que a veces digo no vale la pena incluso hay personas que yo les digo puedes entrar a mi stage yo voy a crear yo voy a hacerlo todo tú vas a ganar por experiencia pero a pesar de eso el problema son los regalos que a veces hay esa viveza que dice no hay un regalo yo lo quiero pero a pesar de que no te va a servir esa persona lo quiere y eso es lo que retrasa si los stage fuera para una persona o te permitiría entrar y jugar una sola persona ahí sí como que vale la pena antes no había problemas porque un diablo era una criatura bueno era la criatura más poderosa en ese tiempo y cuando salió salió como les digo a 30 mil de recas hasta más ahora están menos de 10 mil así que y para sacar los materiales del diablo te vas a demorar lo mismo que te demorabas antes y ahora está más barato el diablo en la tienda limitada si tú lo quieres mi recomendación sería que lo compres no que pierdas tanto tiempo en tratar de buscarlo para de buscar los materiales para poder crearlo ese es un problema que tuve el otro problema fue también cuando quise crear los materiales develop que se querían robar los regalos que las otras personas si estaban aptas para ese stage y si o si teníamos que repartirnos los regalos uno tuve el otro regalo para el mago el otro para el warrior y así sucesivamente pero a pesar de eso estos materiales son pocos y si se puede llegar a conseguir yo creo que al menos cuando una semana si o si puedes conseguir una o hasta dos piedras o sea jugando un mes o sea jugando muy buena cantidad de horas y bueno si hay bien parque limitado cada semana fácil incluso podrías llegar a conseguir no solamente las tres piedras si te sale del mismo tipo de piedras puedes llegar a conseguir una piedra nivel 1 o hasta nivel 2 dependiendo de tu suerte y dependiendo de las cantidad de horas que vayas jugando y ni hablar de los materiales que tienes escogido accesorios desconocidos que puedes llegar a sacar 100, 200, 300 que vendría a ser lo que equivale a las armas zodiac developer bueno la arma secundaria o la arma avanzada así que ya sabes chicos si tu estas planeando entrar a este mundo de stage ya sabes que cosas buenas que cosas malas a veces ya ni siquiera quisiera renegar simplemente bueno dejo que pase pero me di cuenta algo de que a pesar de que no me pueda ver beneficiado por los materiales que puedo sacar algo que si he sacado por montón es esto y esto de acá porque los stage no solo dan materiales a veces te dan oro el stage de aracnes me dio 120.000 de oro si no me recuerdo y me tomó 10 minutos hacerlo obviamente puedo sacar más oro haciendo el team park pero lo principal para mí porque bueno yo ya tengo 70 millones de oro casi y voy a seguir juntando más lo principal es la experiencia que el stage de aracnes que lo hicimos en 10 minutos a pesar de que me quitaron los regalos que ya no me importó me dio 100.000 de experiencia incluso más no recuerdo la experiencia exacta pero me dio 100.000 imagínense que yo me ponga a hacerlo una dos horas tres horas cuánto podría llegar a sacar un promedio incluso hasta de 2 millones de experiencia en un evento de fin de semana ni siquiera en un evento de fin de semana en un día porque en un evento de fin de semana dependiendo obviamente las horas puede sacar 5, 6, 7, 8 millones de experiencia 10 millones de experiencia que quiere decir que si tú tienes incluso los tickets de Dean Park y puede pasar incluso hasta 3 o 4 meses tú puedes llegar a tener los más de 100 millones de experiencia que es el tope de experiencia para que tengas un buen ranking y puedas llegar incluso hasta dragón verde así que uno bueno otro de los beneficios no solamente viene a ser los materiales si uno viene a ser la cantidad de oro y experiencia que vas sacando en este caso para mí la experiencia es lo que más vale porque el oro puedo hacerlo en Dean Park los materiales bueno con que tengo una piedra nivel 1 para mí me basta y bueno no tengo todos los personajes así que no necesito muchas armas develop como verán yo tengo aquí tres que no necesito más pero la experiencia si me sirve porque me gustaría que la barra de experiencia esté aquí al tope y que cuando alguien me agrega al F9 salga que soy dragón verde así que es algo más para tomarlo en cuenta que a mí sí me gustó y por esa razón sí o sí voy a conservar mi set de modo stage incluso algo que he estado haciendo es que si yo refino este set más 20 las estadísticas que puedo llegar a tener serían muy similares a tener un set más 15 bueno lava frost más 15 o sea imagínense el lava frost más 15 con joyería más 15 tendría las mismas estadísticas que un set pirata más 20 con joyería más 20 obviamente así que dije si tuviera el lava más 20 con la joyería más 20 o sea serían un promedio de 40 puntos de estadística más y déjame recordarte de que si de por si tú ya no vas a morir o sea con un set lava con gemas de stage ni siquiera puede pues yo estoy seguro que ni siquiera vas a necesitar gastar pociones en las stage porque si con un set pirata ni siquiera te preocupas de morir con un set lava peor y ahora sí con el set pirata yo bueno si bajo bastante muchos de los stage que he hecho lo he hecho casi ajustando para ese con el set lava lo he hecho hasta de sobra incluso el set perdón el stage de hielo que dura un promedio de 6 minutos en ese yo con el set pirata a veces lo hacía en 6 minutos y medio 7 minutos pero con el set lava yo lo hago en 5 minutos ¿por qué? porque yo no solamente dejo que mis criaturas maten sino yo también ayudo un poco y como el set quita bastante de una bomba puedo limpiar todas las capelas que ven ahí ahora ¿qué implica eso? menor tiempo así que que en la misma cantidad de tiempo que yo uso mi set lava yo puedo sacar más materiales con más orbe experiencia pero como este obviamente voy a ganar menos que esto al final como que compensa ¿no? hago más stage con esto pero gano menos o hago menos stage con esto pero gano más así que a las finales como les dije la decisión es suya otra cosa que también he estado sacando ha sido las joderías géminis que no me ha salido algunos lo sacan a la primera algunos después de 100 intentos yo ya voy como 50 intentos y no me sale pero he tenido suerte que me ha salido temporal actualmente está a la venta pero siempre vuelve y está a 7900 cosa que me parece muy caro pero la diferencia entre este y otro collar es que este va a estar no post ahora si tú tienes la posibilidad de encontrar lo temporal y quieres saber cuánto está el collar te va a costar 6320 que también me parece muy caro pero 6320 si buscamos en un evento de 80% el collar te va a costar 1264 así que como que si te demoras mucho en conseguirlo pero lo tienes temporal hacerlo eterno te va a costar esta cantidad tengo un evento de 80% de descuento ahora imagínate que tienes cupón porque tienes power user de un cupón de 10% entonces sería 1138 de cash o recash para hacerlo eterno en este caso yo no lo echo eterno porque no quería gastar mi recash o cash pero voy a seguir buscando el collar lo que estoy haciendo es refinándolo y estoy buscando los grey up en los stage de team park 1 y mazmorras medio y difícil estoy buscando los grey up y si de casualidad me sale con buenas estadísticas solo si de casualidad me sale con buenas estadísticas en ese caso lo voy a hacer permanente si no simplemente lo voto igual con el otro y con los próximos que voy a ir sacando así que es algo para que lo tengan en cuenta para los que quieren saber que se puede comprar permanente te puede tocar temporal y hacerlo o te lo pueden regalar en los stage de mazmorras de hiel cosa que hasta ahorita he tenido muy mala suerte y no me han salido así que chicos ya saben mi recomendación este es todo el avance que he tenido en un promedio de dos semanas creo desde que puse el primer video mira en dos semanas mi set pirata, mi joyería y bueno este set de acá lava frost y el otro lava que tengo ha sido con los antiguos eventos de Rackion que regalaba antes de Gacha y todo lo demás todo el oro, los materiales todo prácticamente en un promedio de dos semanas y hay personas que tienen no se dos años, un año que no necesitas jugar mucho lo que si necesitas es estar conectado y el mismo juego te regala cosas yo sé que a veces hay cosas que bueno tú dirás no me sirve pero hay que buscarle un lado útil por ejemplo ahorita están regalando la estampa de oro que puedes hacer con esa estampa de oro no puedes hacer nada ok no puedes hacer nada puedes intercambiar cosas o puedes regalarte algo a ti mismo al regalar ítems a ti mismo se te activa un logro y con ese logro puedes comprar una parte de cash con oro no recuerdo qué parte creo que era la key, el hombro, las manos no recuerdo bien pero al menos ya le estás dando utilidad a algo que no pensabas que iba a ser útil y son cosas que bueno ya uno ya tiene que ir viendo conforme van pasando los eventos ya que chicos ese sería el capítulo final de conquistando todos los stages ya saben qué personaje elegir qué set elegir si valen las penas estas gemas ya vieron cómo mejoré mi personaje como me subí los puntos como estoy sacando materiales y más vale la pena realmente tratar de sacar un diablo o comprarlo vale la pena sacarlo de joyería jimer vale la pena las piedras bueno como le dije ya les expliqué si no me creen pueden intentarlo ustedes mismos a ver si tienen suerte no pero bueno esa es una opinión personal conforme han estado pasando las semanas y yo estoy seguro que de aquí a un mes dos meses tres meses voy a tener todas las piedras voy a tener más materiales incluso quizás me anima a crear algunos por acá oye pero me dijiste que es mejor sacarlo en el gacha si es mejor sacarlo en el gacha pero si ya tengo los materiales por qué no y bueno pues también con el tiempo voy a ir refinando mis sets hasta más 20 con las ultracores tengo para al final tres sets más 20 son 300.000 puntos de evento que necesito parece mucho yo tengo 3.000 no más pero recuerda que tú no vas a obtener las cosas de la noche a la mañana y hay eventos donde a veces te salen 10.000 20.000 y obviamente ya no te va a faltar 300.000 te van a faltar 250.000 te van a faltar 200.000 y poco a poco vas obteniendo tus cosas y ahora esto no es algo que me va a durar una semana un mes un año yo recuerdo que saqué estos sets hace no recuerdo hace tres años en promedio y hasta ahorita miren lo he vuelto a sacar y me sigue siendo útil así que chicos ya saben tú no tienes excusa para no estar armado no tienes excusa para decir oye regálame cuando tú lo puedes conseguir a veces hay personas que regalan sorteos en directos y todo lo demás bueno pues yo también participo porque al final quizás esté regalando algo que no tengo pero si tienes la posibilidad de conseguirlo mucho mejor los GMS también están regalando RKs por fin de semana regalan RKs he llegado a tener los 20.000 ya me lo gasté he estado poniéndole GMS este es mi set de stage este va a ser mi segundo set de stage estoy haciendo un set para modo golem a pesar de que no juego golem oye pero hay gente que tiene amelia si pero bueno yo tengo aracne las amelias son mejores si pero bueno yo puedo compensar eso como forma de jugar que chicos este es el capitulo final pero voy a ir sacando otros videos no de con el mismo nombre y tampoco de la cuenta porque ya vieron que ya como que ya terminé de armarla a un nivel que cualquier usuario lo puede armar y lo que voy a ir sacando son videos de los stage yo sé que hay muchos videos de estos stage pero recuerden que algunas criaturas como la tortuga los magos y los toros han sido cambiados algunos son más fuertes otros son más débiles más molestosos y por ejemplo un stage que a mi me ha sorprendido es el stage de Himmel 5 que cuando lo he hecho si o si necesitaba una piedra de atributo pero no cualquier piedra de atributo necesitaba la piedra de atributo de cierto tipo porque las criaturas por ejemplo si salen de fuego yo no voy a entrar con una piedra de atributo viento yo tengo que entrar con una piedra de atributo agua que es lo opuesto a esa piedra incluso aquí dicen si me sale una piedra de atributo agua yo no voy a entrar con una piedra de atributo por ejemplo de viento yo tengo que entrar con una de fuego porque el fuego le hace más daño a la de agua y viceversa no perdón aquí dice que el agua le hace más daño a la de fuego pero como verán una le gana a otra y otra le gana a la siguiente o sea no es que hay una piedra que le gane a todas siempre hay una que se contrarresta si yo entro con una de si yo veo criaturas en el stage de agua yo voy a entrar con la de viento si yo veo criaturas de fuego yo voy a entrar con la de agua si yo veo criaturas de viento por ejemplo aquí dice que le hace menos daño a la de fuego que quiere decir que esta criatura es más débil con la de fuego pero es más fuerte con la de agua este de aquí es más a ver es más débil contra la de viento pero es más fuerte contra la de fuego y este de aquí es más débil contra la de agua pero la de viento le hace más daño como verán una se contrarresta con la otra si sale en los stage criaturas de atributo de un tipo ustedes pueden entrar con la piedra de atributo de otro tipo y el stage himmel tiene eso de ahí así que en los siguientes no capítulos pero en los siguientes vídeos voy a ir sacando los stage como los voy haciendo no sé si van a hacer partidas comentadas para ver para ir explicándoles las cosas que voy haciendo pero bueno pues me gustaría que estén ahí esas partidas y que alguien no solamente ahí mismo sino en un futuro en 1, 2, 3 años que no sabe cuánto tiempo tendrá el juego vean los vídeos y digan ah mira así se hacía o así se puede hacer el stage ya que dependiendo de los cambios que tenga puede cambiar o no otra cosa que también voy a ir sacando son estas gemas de acá la A he tratado de buscar las S y son muy difíciles de conseguir pero muy difíciles de tenerlas así que no me molestaría tener algunas gemas A también es lo bueno que he sacado cupón de 30% varios y eso me ha ayudado a aprovechar los eventos de 80% más así que también es algo para tener en cuenta para las personas que les gusta hacer stage y bueno chicos eso sería todo si llegaste esta parte de vídeo muchas muchas gracias eh gracias por seguirme en estos cinco capítulos como verán fueron dos semanas pero estoy seguro que todo lo hubiera hecho en tan solo una semana pero los eventos no me favorecían y como podrán ver lo que yo tengo tú también lo puedes tener si yo puedo tú también puedes y si tú quieres quieres algo déjame decirte que con esfuerzo con tiempo todo se puede conseguir cuando lo tengas lo vas a disfrutar un montón porque es es tu esfuerzo con lo que has puesto ahí tu tiempo y tus conocimientos sean un juego en la vida real obviamente así que chicos sería todo muchas gracias si quieres hacer esta parte de vídeo espero que mires los otros vídeos de los stage que voy haciendo no van a tener el mismo nombre solamente van a tener el nombre del stage y ya vamos a ver si son comentadas o son partidas con música de fondo si te gustó el vídeo muchas gracias por seguirme hasta aquí espero que esto de acá te haya ayudado y tomes la decisión si hacer o no hacer un set para modo stage que tipo de set con que personaje si vale la pena para lo que estás buscando o no y te animes a entrar a este mundo del modo pb muchas gracias y adiós